Estoy muy enferma y puede ser que me vaya a morir dentro de muy poco tiempo. Señora Haddad, recibí su mensaje urgente. Dígame qué puedo hacer por usted. Voy a ser sincera, Carlos. Mi marido y yo tomamos la decisión de terminar nuestra sociedad con el club. No, no, no. Pero debe haber algo que yo pueda hacer. No puedo permitir que los Haddad nos dejen. Te agradezco que reconozcas el peso de nuestro apellido. Y efectivamente hay varias cosas que se pueden mejorar. Y tal vez reconsideremos nuestra decisión. La escucho con toda atención. Lo primero, retirar la porquería de postres que ahora están vendiendo. ¿Los postres? Pero no hemos tenido quejas al respecto. Al contrario, los piden mucho más que los de nuestro proveedor anterior. Bueno, veo que ya tomaste tu decisión. No, por favor, señora Haddad. Siéntese. Por favor. Para ser más clara, mi esposo y yo no vamos a tolerar que Natalia Robles, la esposa de un delincuente como Adrián Cantú, tenga cualquier tipo de negocios con nuestro club. A partir de este momento, cuente usted con ello. No esperaba menos de ti. En mi corazón siento que puedo confiar en ti. Mis nietos no saben nada y te suplico que seas muy discreta. Hija, estoy muy enferma. Y puede ser que me vaya a morir dentro de muy poco tiempo. Doña Magos, quita esa carita. No se preocupe. Yo no le voy a decir nada a sus nietos. Pero sí le quiero pedir algo. Apóyese en mí. Apóyese. Yo soy mujer y soy madre. Y entiendo que usted le quiera evitar una preocupación a sus nietos. Pero sepa que no está sola. Permítame acompañarla en estos momentos tan difíciles. Cuenta conmigo, de verdad, se lo digo de corazón, para lo que necesite. ¿Sabe qué? También la puedo ayudar para que consiga una segunda opinión. Otra opinión de otro médico, lo que usted necesite. Gracias, Natalia. No quiero traerle más desgracias a mi nieto. Y ya con la muerte de Lucía tiene. Porque no me quedé mejor en el pueblo. Lo mejor que le puedo pasar a Chente y a Benjamín es que usted llegara a esta casa para brindarle su amor. Y para mantenerlos unidos. Así le pido a mi virgencita de la paz que nos quedemos, aunque sea el tiempo que me dé permiso de seguir entre ustedes. Un caballero nunca pierde la postura. ¡Qué bajeza la de Elías, Haddad! ¿Pero qué va a tener de caballero ese señor? Es un poco hombre. Mira que entrara armado a amenazar a unas mujeres. Y pudo pasar una tragedia, mamá, pero afortunadamente Chente llegó y lo puso en su lugar. Bueno, tampoco es para que endioses al naco ese. Claudio, yo te pedí respeto para Chente y para su familia. No te enojes, Natita. Yo traigo buenas noticias. Se trata de algo que nos va a quitar a todos el mal sabor de boca. En momentos así, la familia debe estar más unida que nunca. Digamos que es algo que Constanza también entendió. Y por eso nos invitó a su casa de descanso el fin de semana. Ay, yo no estoy negada a arreglar las cosas, pero con mi hermana es imposible. Imposible estar en paz. Constanza está muy arrepentida. Quiere poner su granito de arena. Denle una oportunidad a ese pobre ser lleno de defectos. Claudio. ¿Natalia? ¿Natalia? ¿Hablando de la reina? Constancita, qué gusto verte. Estás en tu casa. Pasa, por favor. Pasa. La verdad, tengo poco tiempo. Además, este muro me pone los pelos de puntas. Lamento mucho que vivas así. No, no te preocupes. No te preocupes. No tienes nada que lamentar. Si te soy sincera, cada día me siento más a gusto en esta casa. Nunca te lo había dicho, pero te admiro, Natalia. A todo le encuentras el lado positivo. Gracias. No me esperaba un comentario lindo de tu parte. Gracias. Eres mi única hermana y no quiero seguir peleando contigo. Me alegra oírte decir eso. Me imagino que Claudio ya les comentó que quiero que pasemos todos un fin de semana en familia. Sí, sí, pero yo no puedo ir porque necesito terminar el pedido de postres que tengo que entregar en el club. No puedo ir. Pues, de todo por salir adelante, hermana. Bien. Natita, si hay alguien que tiene que descansar, eres tú. Pero no, no puedo. Pues, no le cortes la diversión a los demás. ¿Por qué no? Me voy con mi mamá, me voy con tus hijas y... Sí, sí, mamá. Claro, claro. Bueno, y claro, Claudio, también. Claro. Igual quiero que arreglemos las cosas entre nosotras, ¿ok? Yo también, Constanza. Yo también. Eres mi hermana y te quiero. ¿Me puedes acompañar a checar el horno? Me gustaría hablar contigo a solas. Sí, sí, sí. ¿Le puedes ayudar? Sí, es por aquí, Constancita. Yo te acompaño. Sí. Ay, ¿no te encanta este olor a bizcocho recién horneado? No, sinceramente no. ¿No? Me recuerda las visitas de mi papá. Siempre le horneabas algo cuando se dignaba a ir a vernos. Constanza, mi papá nos quería mucho, aunque tuviera otra familia. Tengo mucha prisa. ¿De qué quieres hablar? Bueno, quiero saber cómo estabas. A mí, con todo lo que me pasó con Adrián, me di cuenta que no tuve a nadie cerca para apoyarme y... Y, pues... ¿Cómo van las cosas con Gustavo? ¿Qué insinúas, Natalia? Gustavo es muy diferente a nuestro padre y el infeliz de tu marido. Él sabe perfectamente bien que no le conviene traicionarme. Bueno, ya no, no, no te molestes, por favor. ¿Has visto algo ahora que vives por aquí cerca del taller? Es la tipeja del salón de belleza, ¿verdad? ¿Mi marido tiene algo que ver con ella? No, Constanza, no, no he visto nada. Entonces, no inventes lo que no sabes. Ten por seguro que a mí jamás me van a hacer la misma canareada que te hicieron a ti. Gracias. A ti, gracias. Buenas, doña Constanza. Si viene a preguntar por la renta, pues, todavía no es fin de mes. No. Vine a saludar a mi hermana y como estaba aquí cerca, decidí entrar para ver qué tan buena estilista eres. Es que me voy de viaje con mi marido y quiero sorprenderlo. Es como, como una segunda luna del miel. Qué bueno por usted, señora. Sí, salimos este fin de semana. Es que, ay, a mi gusito se le ocurrió la idea para, para reencontrarnos como pareja. ¿Qué opina, Soledad? ¿Me corto un poco el pelo, me lo suelto, me hago chinos o...? Un corte más moderno le vendría bien. ¿Cómo el de la mujer que estaba saliendo cuando llegué? Ay, no, olvídalo. Me pareció espantoso. De pésimo gusto. Ay, olvídalo. Voy a otro lado. Ay, Dios. Ma, Umi y yo ya tenemos todo listo para casarnos. Hija, pero en la mañana ya no estabas segura de querer seguir con la boda. ¿Qué pasó? Es que, como que me saqué mucho de onda con lo de Elías. Pero neta, 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 estoy muy enamorada de Umi. Sé que juntos vamos a ser muy felices. Andrea, mi amor, ¿pero una semana? No, no sé, a mí me parece que esto es demasiado apresurado. No, no me va a dar tiempo para organizar algo, algo lindo. No, 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 ma, tranquila. No queremos que organices nada. Tú ya tienes muchas cosas en que ocupar tu tiempo. Ay, no, no, mi amor, no hay nada más importante para mí que mis hijas. Podríamos hacer una reunión pequeña, algo muy modesto. Ay, pues, ok, ok, va. Al fin que solo vamos a invitar a la gente que le tira buena vibra al amor que existe entre un millón. Tengo que llevar el smoking a la tintorería. Ajá. Hablar con mis amigos de la prensa para que envíen un reportero de sociales. No, 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 porque Andrea y Omar quieren que su matrimonio sea algo discreto. Sí, 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 o sea, petit comité. Claudio, la reunión va a ser aquí en la casa. Ah, me perdonas, Natita, pero eso sí me parece de lo peor. Está bien que quieras que nos acostumbremos a vivir en este lugar, pero se trata de la boda de tu hija, de Andrea, algo que pasa una, dos veces, máximo tres, no es cualquier cosa. Yo creo que aquí va a estar Incre. Aparte, podemos pintar el muro para que se vea súper bonito y decorar todo de flores. Sí. Podríamos hacerlo este fin. Ah, ajá. Pero este fin de semana nos vamos con tu tía Constanza. El viaje queda cancelado, Claudio. No, mamá, no, no tiene por qué ser así. Yo quiero que todos vayan al viaje y yo puedo arreglar la casa mientras horneo los postres. Ay, no te podemos dejar sola. No, mamá, obvio no. O sea, si vamos, tú también vas. Ay, mis amores, un par de días en la casa de fin de semana les va a hacer muy bien a las dos. Sobre todo a ti, Andrea, que estás a punto de dar un paso muy importante en tu vida. Quiero que te tomes este tiempo para ti.